Música Buenos días, queridos alumnos de segundo grado en esta oportunidad les voy a mostrar sobre el hardware bien, como todos sabemos el hardware viene a ser los componentes todos los elementos físicos que van integrados a la computadora mejor dicho, todo lo que podemos tocar por ejemplo, tenemos el monitor, tenemos el teclado, tenemos el mouse y así otros componentes adicionales dentro de los dispositivos tenemos tres categorías se le llaman periféricos vamos a visualizar los periféricos de entrada, salida, mixto a continuación vamos a conocer cuáles son los periféricos de entrada los periféricos de entrada son los elementos que están conectados y que sirven para ingresar información al CPU por ejemplo, tenemos el teclado, el escáner, el micrófono, el mouse y el comando joystick adicionalmente tenemos la cámara web ahora, en lo que respecta a lo que es el joystick muchos de ustedes tal vez no lo conocen viene a ser un mando de juego y también el escáner que hoy en día ya no se usa ha sido lo empezado por la impresora multifuncional ahora vamos a conocer los periféricos de salida bien, los periféricos de salida son los elementos donde se va a visualizar la información que nosotros ingresamos al CPU por ejemplo, tenemos el monitor la impresora, los auriculares el proyector y los parlantes por ejemplo, tenemos acá una cosa muy importante que viene a ser el monitor donde vamos a visualizar toda la información que nosotros escribimos, digitamos o hacemos en nuestra computadora la impresora se va a visualizar en una hoja todo lo que hacemos lo vamos a imprimir en papel adicionalmente tenemos también los parlantes donde sale la música, emite el sonido conjuntamente con los auriculares y alguno de ustedes tal vez no lo conoce este dispositivo muy importante es el proyector le va a visualizar toda la imagen que se visualiza en el monitor a diferencia que el monitor esto se va a visualizar en su máxima capacidad continuamos, ahora vamos a visualizar los dispositivos mixtos que vienen a ser también los dispositivos de almacenamiento que cumple doy la función van a ingresar y también a la vez puede salir por ejemplo tenemos la memoria micro SD esto lo vamos a visualizar en los celulares tenemos el CD, los DVDs para las películas, las músicas la memoria USB que todos ustedes ya lo conocen y obviamente tenemos un dispositivo nuevo que viene a ser el disco duro portátil a diferencia del USB esto equivale a mucho más información o sea, este tiene mucha más capacidad para almacenar bien, a continuación vamos a visualizar las actividades que van a realizar ustedes en el libro de actividades de la página 3 tenemos acá una definición y vamos a ir completando de acuerdo a lo que muestra en el cuadro azul por ejemplo dice el hardware es la parte física de la computadora todo lo que se puede tocar por ejemplo tenemos el case el monitor, el mouse, el teclado la lectora de CD o DVD y también partes internas como el disco duro y la memoria RAM y algunas cosas adicionales bien, seguimos con la actividad 2 acá vamos a visualizar y vamos a ver su funcionalidad por ejemplo para que se verá la impresora vamos a visualizar cual es la función acá tenemos puedo tener una copia de mi archivo en papel ahora vamos a ver el mouse usa el puntero para poder trabajar así como sonido que el puntero esa es su función del mouse el teclado que se puede escribir textos números y símbolos cámara web captura imágenes y las puedo ver en la computadora y por último tenemos el micrófono que sirve para grabar y usarlo para poder hacer una conversación vía internet bien, ahora ustedes me van a analizar ustedes del libro de actividades la página 4 y la página 5 bien, continuando ahora vamos a ver el software y sus clasificaciones bien si bien es cierto el software es la parte lógica es la parte intangible están compuesto por programas y archivos que visualizamos en la computadora por ejemplo acá tenemos una gran cantidad de programas y software que obviamente algunos lo conocen otros no ahora vamos a conocer el software de sistema vamos a conocer cuánto software de sistema actualmente existe por ejemplo tenemos el software Windows tenemos Ubuntu tenemos Linux tenemos una Mac también tenemos el software OpenSUSE de todos esos cinco elementos cinco software de sistema que permite controlar a la computadora tenemos lo más importante que es Windows que todos los conocemos este sistema operativo y vamos a ver quién es el creador de Windows Windows tenemos acá al creador de Windows Big Game gracias a este personaje nosotros podemos manejar la computadora pero adicionalmente hay un software de sistema muy conocido que es el Mac que tenemos el creador Steven Jobs cuya marca conocida a nivel mundial es la marca Apple recuerden que el software es un elemento que permite controlar el manejo de la computadora si no tenemos ninguno de esos software la computadora simplemente no funciona o no encendería ahora pasamos al siguiente software que viene a ser software de aplicación en esta oportunidad software de aplicación son todos los elementos que nosotros conocemos son mejor dicho los programas vamos a ver cuáles son los programas por ejemplo tenemos Excel lector de música powerpoint tenemos el navegador chrome el navegador age y obviamente los software conocido que si ya conoce el pane o tools bien acá en los software de aplicación son todos los programas que nosotros podemos visualizar o instalar en nuestra computadora pasamos ahora a la actividad vamos a marcar si es verdad si es falso de acuerdo lo que nos piden a ver el software esa es la parte lógica de la computadora sería cierto o verdad vamos a ver es verdad siguiente el software está conformado por programas verdadero linux es un software de aplicación falso linux es un software de sistema internet flore es un software de aplicación verdadero ahora ustedes van a desarrollar el libro de actividades la página 6 7 y 8 10 10 12 12 13 14 15 15 15 16 16